¡Cristo Moreno! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludense, la cualidad de querido a de Dios! ¡Saludante la cualidad de Negrito! ¡Cantaremos, bailaremos, a morar de Negrito! ¡Postradito de rodillas, hoy te venimos a dar las gracias por estar con nosotros y dar nosotros un día más adorándote y venerándote. Bendice a todas estas personas, dales el amor que siempre nos ha dado y guíanos por el camino de Negrito y la paz. En esta noche, niño lindo, quiero darte las gracias y pedirte bendiciones para toda esta linda gente de Lima. Gracias, niñito lindo, por tantas bendiciones. Por eso, antes de despedirme, solo quiero pedirte que me cuides y me protejas cada día. ¡Adiósito, niño lindo! ¡Adiósito, Bartaneo! ¡Adiósito, detrás de los colegios! ¡Gracias! 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 ¡Fue la participación de Cristo Moreno! ¡Fue la participación!